... Llega el señor presidente de la república acompañado por el jefe del departamento del distrito licenciado Casas Alemán... ...para emprender un democrático viaje en tranvía desde la Indianilla hasta Palacio. Así pone al servicio de los habitantes de la metrópoli uno de los 50 modernos tranvías... ...que ofreciendo comodidades y seguridad al pasajero son ornato de la ciudad. A invitación del ingeniero Moreno Torres, administrador del servicio de transporte eléctrico... ...el licenciado Alemán conduce sonriente el vehículo. Al llegar a Palacio echando pie a tierra como un simple ciudadano... ...abraza al motorista en cariñoso saludo para los tranviarios... ...que secundan el loable esfuerzo de la administración por servir al público. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!